Poeta del destino Compañero Miguel, cumpliste treinta años de tu vida en la historia terrestre que hizo de aquel niño un luchador como dijo tu padre allá en La Habana en un discurso noble poniéndole tu nombre a un hospital Compañero Miguel, de médico estudiante a dirigente precoz Poeta del destino, artífice del árbol y la flor tu nervio marcó el paso de tu tiempo el pulso del momento avanzará y allí estará un pueblo protegiendo tu memoria presente está tu muerte generosa el ágil raciocinio de tu labio trazando un pentagrama al porvenir y allí estará un pueblo defendiendo tu legado la llave del futuro liberado el fin de una jornada centenaria principio ineludible de la paz Compañero Miguel, en Concepción de Chile militante recorrió el territorio tu reto contra la barbaridad el hombre humilde se sumó a tu gesta y en un tiempo de guerra armó su hambre por su libertad Compañero Miguel, resiste con tu muerte la metralla feroz como tu padre en Cuba dale tu nombre al fruto del amor revela tu silencio apresurado tu sílaba cortada avanzará y allí estará un pueblo protegiendo tu memoria presente está tu muerte generosa el ágil raciocinio de tu labio trazando un pentagrama al porvenir y allí estará un pueblo defendiendo tu legado la llave del futuro liberado el fin de una jornada centenaria principio ineludible de la paz compañero Miguel compañero Miguel compañero Miguel compañero Miguel compañero Miguel compañero Miguel Amén.